Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes allá en los controles, Nandito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo estás hoy? Estamos activados, estamos gozando, te lo digo desde ahora. ¿Para el fiebre? Estamos desde la pista, Orlando Speed World, donde se presentan las World Sport Campus Challenge, que van a ser para la historia. Y déjame decirte que hoy contamos, bueno, primero los buenos días, buenos días, Bombi. Buenos días a todos. Ok, buenos días, pollo. Buenos días a todos, aquí a esa gente en Puerto Rico. Y hoy estoy muy contenta porque hoy cuento con la participación especial del director de MECTECH College, el MECTECH Institute, el señor Colón. Ok. Buenos días a todos. Bueno, estamos gozando, estamos súper que más de contentos hoy porque estamos directamente transmitiendo en vivo y a todo color. Estamos en todas las redes sociales, estamos en la pista de Orlando Speed World y estamos en la World Sport Campus Challenge. Casi nada. Ah, nada más y nada menos. Hoy se ven cara a cara los 13B más rápidos del mundo. Falta el quile, falta el quile, papá. Ok. Vamos a darle crédito el quile. Y muchísimos otros autos más. Bueno, y ahora, pues, ¿qué? ¿Qué les tengo que decir? Que les tengo entrevistas, que vamos a hablar y entramos de lleno. Y entramos aquí con el señor Colón. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Un placer para mí tenerlo. Pero cuénteme un poquito que yo sé que usted dio esa pesadilla de María en Puerto Rico. Cuénteme, ¿cómo fue? María entró el día 20 de septiembre, o sea, un mes y pico a Puerto Rico. Y si a ti te dijeron que hizo mucho daño, pues, sinceramente, es poco lo que te están diciendo. Es un daño completo, absoluto. Es bien penoso y, en verdad, yo no quiero hablar de eso ahora. Ok, perfecto, perfecto. Pero sé que usted está haciendo una gran labor en Puerto Rico. Usted trabajando. Usted me mencionó plantas. Nosotros nos tiramos a donde las supuestas compañías que tienen que hacer el trabajo. Y, por ejemplo, el verde, el yunque, los valles, donde estamos llevando a nuestros profesores y estudiantes. De por sí nos hicieron un contrato. La ASG. Y estamos reparando. Cuántas plantas nadie quiere reparar, las estamos reparando. Y le estamos dando agua a un sinnúmero de sitios. No es de gratis. Estamos haciendo como es. Hicimos un contrato y lo estamos haciendo. Ustedes reparan las plantas. La mayoría de las plantas del área central ya las reparamos. Y ahora esperamos empezar a trabajar en el área de Mayagüez. Por otro lado, también tenemos posibilidad de estar trabajando con la Autoridad Nígras Eléctrica, reparando los vehículos. Recuerda que ellos no están con los escáneres, multímetros y los copios. Estamos con teoría y la práctica. No es nada. Si somos el training center, no es nada. Pues nos obligan a tener lo más moderno. Y, por lo tanto, pues estamos al día. Así que, gracias a Dios, pues se prueban dos cosas después de María. Primero, que Puerto Rico todavía tiene sentido del humor. Ok. Que somos, como dijo el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, somos resilientes. O sea, nosotros, we don't ever give up y todavía seguimos con una sonrisa en la cara. That's right. Ustedes tienen que entender que una de las ventajas que tiene Puerto Rico es que al ser tan pequeño, 100 por 35, pues tenemos, podemos procesar más información en menos tiempo y, por lo tanto, nos hemos podido cuidar más rápidamente. No es lo mismo que en República Dominicana o Florida, donde las distancias son más largas y en donde, pues claramente, es mucho más difícil al poder salvaguardarse. Ok. Molesta, ¿verdad? Que nos vengan a comparar con una situación como Catrina porque no es lo mismo. Es totalmente distinto. Todo lo contrario, deberían sentirse sumamente orgullosos de que hay tan pocas muertes comparadas con otras cosas. Demuestra que nosotros hacemos el trabajo. Es ridículo decir, ay, es peor para aquellos que mujer porque no hay tantas muertes. Eso es una ridícula. Es que nos supimos cuidar. Ahora, ¿qué tenemos? Como les dije, si ustedes piensan que Puerto Rico se afectó, es mucho peor de lo que piensan. Todo así. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un país que yo espero que de esta ceniza va a ser un país, yo no va a ser rápido. Tienen que entender que yo por lo menos pienso que va a ser de 5 a 10 años. Poco a poco. No es poco a poco, es que no hay los recursos. Los hechos son los siguientes. El país ya estaba en quiebra. El país está en quiebra, vamos a darnos claro, porque hay leyes como la ley Jones, en donde tú no puedes importar y exportar lo que te dé la gana. Y porque sencillamente, si somos una colonia, una colonia significa que un país es gobernado por otro país. Y eso es lo que es. No existe Estado Libre Asociado. Se probó ahora. Y ahora también se da cuenta, más del 60% de la ciudad americana, de que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un país que vamos a echar para adelante. Todavía ahora es que muchos de las personas se dan cuenta de la localización estratégica de Puerto Rico y vamos a hablar de una pantalón quitado. Puerto Rico ahora mismo tiene tres toros en un mismo corral y esto se va a tener que resolver. Tú tienes al gobernador de Puerto Rico, tú tienes una junta que dice que manda y entonces tú tienes ahora los que mandan de verdad, que es el Pentágono de Estados Unidos. Así lo veo yo, Edwin Colón, y yo soy bien libre en mi forma de expresarme. Cuando estaba la gobernadora Sila y perdemos a Vieques, pues teníamos el centro de Vieques, que era de los puertorriqueños, y en las dos esquinas eran de los americanos. Así es. Pues yo creo que ahora va a ser, Aguadilla y Fajardo va a ser de los americanos, en el centro de Puerto Rico. Oh, wow. Si tú no, vamos a hablarnos claro, si tú no tienes chavos. Ajá. Es así. Olvídate de la razón de por qué tú no tengas chavos. Ahora hay que poner un sistema totalmente nuevo en el país y quien lo está haciendo, en verdad, es el Pentágono, no es Cámara, no es Senado, no es Presidente, va a hablar de una pantalón quitado. Ok. Entonces eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora tenemos una militarización subliminal en Puerto Rico mientras esto está sucediendo y hay tres toros en un corral y esto se tiene que arreglar. Yo me siento totalmente enojado con la Cámara y el Senado de Puerto Rico porque, coño, todavía no se han disminuido el salario. Todavía no he hecho los ajustes necesarios para que el país eche para adelante. Estamos hablando de los americanos y nosotros mismos nos estamos metiendo manos, pero no quiero hablar de eso ahora. Vamos a hablar de fiebre. Vamos a hablar de fiebre. No, no, es que yo entiendo ridícula, yo sé que Puerto Rico no va a ser el mismo de antes y después de María. Oh, Dios mío, vamos a poner el turbo en este hombre. Y la historia es la siguiente, esto es bien fácil. Primero pasó Irma, después José, yo creo que María estaba celosa y nos partió por la mitad. Ay, mamá. Ahora el problema que tenemos es si vienen los doce apóstoles. Eso es lo que sientes. Ahora vamos a movernos hacia la fiebre ahora, Jamborí. El Jamborí, algo espectacular. Cuéntanos cuál fue la perspectiva, qué perspectiva usted tiene de lo que usted vio, cómo se trató y de lo que pasó en el Jamborí. Si ustedes vieron los programas de Mekter Racing, nosotros tuvimos casi un año y dos meses de preparación. Porque sabíamos que cuando fuéramos a Australia, y está en los videos del programa, y yo se lo dije al grupo, todos los sacrificios y todos los récords que habíamos hecho en los últimos 20 años, si íbamos a Australia y hacíamos el ridículo, no valía nada. Pero si íbamos a Australia y demostrábamos lo que sí sabíamos que era, y hacíamos un buen papel, no esperábamos el orgullo de tanto Boricua, porque en verdad, vamos a hablarnos también, aparte lo he quitado. Era una cuestión personal del equipo de nosotros, representando a nuestra patria, en que no queríamos que nos ganaran. Es correcto. El trabajo de Carlos, que no puede estar aquí porque él está trabajando el del humilde, él es la persona que se encarga básicamente del agua, de Coca-Cola, que se está repartiendo en Puerto Rico. By the way no está corriendo aquí, ¿sabe por qué? A diem, es un milagro que esté falito. Yo diría que gracias a Amaury. Vamos a hablarle los nombres exactos. Amaury hizo la gestión. Porque han pasado muchísimas cosas con el carro. O sea, el carro no llegó a Puerto Rico, el carro llegó a Georgia. A Georgia fue el que llegó. Y ellos, como quieran, fueron a buscarlo ayer. Uno de los vagones rompió, que era el que tenía falito. Llegaron, creo que a las 12 de la noche y estuvieron trabajando hasta ahorita. Y están aquí. Y no han dormido. No. No han dormido. Y van a correr el match. Y van a correr. Yo le dije, párate en la raya y vamos para encima. Eso es bien importante. Porque sabemos la humedad, tenemos las computadoras, sabemos, tenemos que tener en la memoria más o menos estos mismos ambientes y con eso nos vamos a tirar. Este, era importante presentarnos porque nosotros siempre hemos dicho que no nos quitamos. Exactamente. Y también yo sé que muchos que nos están viendo en Puerto Rico, pues, se sienten contentos de que estemos aquí. Falito y yo no fue que queríamos, ¿verdad? Pero para llegar a Orlando tuvimos que irnos a Santo Domingo. Y a los hermanos dominicanos, gracias, por poco nos quedamos allá. No, quiero decir que lo pasaron bien allá. A mí me encanta ir a la República Dominicana. Entonces, después llegamos aquí y ahora estamos preparando el carro. ¿Qué es lo que hicimos? Se está preparando. ¿Qué es lo que va a pasar hoy con Falito? ¿Qué es lo que le interesa? Lo primero que estamos haciendo es limpiando los inyectores. Ok. Ya se hizo y el problema que tuvimos en el Jamborí fue que usted se tiene que dar cuenta que nos quedamos sin los zapatos. Por eso es que el carro, cuando sabíamos que iban a hacer tantos pases, porque el evento no es idéntico al de aquí, pues, nunca nos llegaron las gomas, así que se mandaron a romper los récords inmediatamente. Ok. Esa fue la historia. Por eso es que ustedes veían los récords rompiéndose rápido. Ok. Primero Carlos, mandando a Oso a dar un pase completo y rompiéndole el récord a ellos inmediatamente. Después Falito hizo lo mismo. Después vino Loquito y se quemó. Me río porque usted no entiende la cantidad de trabajo que hizo Loquito. Y claro, después vino el Zion y bajó el récord más rápido de un ímpor en la historia de... El rotor mayor. El rotor mayor, Falito. ¿Qué podemos decirles? Viene, cumplió. Y el pueblo tiene que entender que una familia como la de los Rivera, de Tomás de Castro... Muchísimos años campeón. Cuando ha... Perdóneme. ¿Desde cuántos años? Yo apuesto. ¿Cuántos años? Yo apuesto que Falito y el equipo de Falito es el equipo de dragueo de más tiempo como campeones. Porque ellos son campeones de 1993. Ay mamá. El tiempo que en menos tiempo ellos fueron campeones fue cuando Kiles fue campeón porque hubo uno que chocó por estar mirando para el lado y se regaña por eso. ¿Y por qué? ¿Qué había ahí? Porque la realidad es que cuando corrió con Juanchi, si tú miras el video, y yo lo digo públicamente, en vez de estar concentrado en la luz de abajo como siempre hacemos, miró para el lado y el carro se fue de lado. Eso es todo. Y Falito fue el primer carro que tocó los siete. Eso aquí. No, perdón. Falito es el primer carro que tocó los once, los diez, los nueve, los ocho, los siete. El más rápido. El más rápido. Yo creo que los seis fue Edisito Colón. Es correcto. Vamos a hablarnos claro. Para mí que el primero, yo, yo digo que los seis segundos primero fue Edisito Colón. Ok. Yo digo eso. Sporty. Pero el más consistente, sí, Sporty para mí, para mí, Edwin Colón, yo creo que el primero en bajar certificado los seis segundos es Edisito Colón. ¿Sabes qué es lo que me gusta de eso, Edisito? Edisito Colón, sal. ¿Y tú sabes lo que me gusta a mí? Que son grados de Mextec. Vamos a hablarlo claro. Casi todos son grados de Mextec. O sea, que estamos bien. Es el correcto. El único que me falta de ese grupo es que descansen para Pepo Ibañe. Que descansen para Pepo Ibañe. Porque en verdad, y ustedes tienen que entender, yo llevo muchos años la fiebre con esta gente. De por sí tuve que auspiciar porque me quitaron el carro, porque el día que nosotros, cuando le traté de demostrar a los de los seguros que no era peligroso correr dragueo, el Carla me salió del camaro por aquí al lado mío, por ahí para arriba. Ya tú sabes, ahí empezamos a auspiciar gente porque no me iban a dejar correr. Así fue que empezó el Mextec Racing, de verdad. Así es como comienza. El Jamborí fue algo, como les dije, precioso. Nos trataron como reyes, como campeones diría yo. Y el evento fue difícil. No es, es que fue tan... Tras bastidores. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo peor que pudo haber pasado allí? Los 200 libras que nos metieron. Ahí. El sistema de apagar, se me olvidó el nombre de momento, ¿cómo me pasó esto? Debo estar poniéndome viejo. El sistema que se utiliza para apagar el fuego dentro del carro. Los extinguidores. Oh, el Firestone. Que los pusieron, yo le di, eso no sirve. Ok, ok. Eso no sirve y no sirvió. Por eso está el video de Loquito, de que eso nunca aprendió. Si no hubiesen dejado el mismo botella que tenemos, Loquito se hubiese salvado. Y hablando de Loquito, no va para Maryland por más que yo trate. Ok, ok. Pero si va a ir el humilde, vamos a llevar el... Vamos a competir en otros eventos por ahí. El Maryland que es el único que ahora... El último de Maryland porque, ¿cómo te puedo explicar? Siempre hemos ido y vamos a ir este año. Ok. El año que viene, yo no sé. Yo te lo voy a decir sinceramente, porque puede que yo dijiste que todo... La gente que corre MECTEQ y corre los equipos de carrera son los que corren MECTEQ. Son los mismos administradores, tú lo sabes. Son nuestros propios profesores. Son los directores de recinto. O sea, la gente no piense que no son MECTEQ. Ellos son puro MECTEQ. La necesidad del país ahora es de lo que nosotros ofrecemos. Diesel, soldadura, hidráulica, neumática, PLC. Eso es lo que ofrece MECTEQ. Machine Shop, porque hay muchísimas piezas que ya no existen porque el sistema es antiguo. Y por lo tanto, yo entiendo que el año que viene puede que sea el año donde nosotros sinceramente nos tenemos que concentrar en nuestro país. En las oportunidades que tenemos que buscar la forma en que ese país vuelva a ser Puerto Rico. Que no me sea Puerto Pobre. Que sea Puerto Rico. Yo quiero oír el rico otra vez y yo entiendo que va a pasar porque nosotros no nos quitamos. Eso es básicamente lo que te puedo decir. Aquí, para que puedan hacer programa, no pudimos traer al Scion porque el Scion es el motor que tiene, es el 3.0. Recuerden que allá no corrimos con el 3.2. Había muchos comentarios por ahí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, porque lo que pasa es que si corriamos con el 3.2 había que ponerle tanto peso. Que yo dije, mejor va. Y Scion dijo, vámonos con el 3.0 y como que era, ya tuviste lo que pasó. Ya. Este, el humilde que yo diría que en vez de humilde, humilló. 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 Vamos a ponerlo así. Porque fue que, ustedes yo no sé si vieron todo, en un momento dado nos llevan a un colegio tecnológico. Y está Tato, el más pesado, o sea que está Tato Hernández. Y está Tato allí y tú ves a Carlos hablar y de momento Carlos le dice a los australianos. Y esto es como forma de que todos le digo, diablo Carlos, Carlos, de todo el mundo, el humilde por el que dijo. Está tremendo. Le decía, estaba así, tremendito. Tremendito. Fue carro por carro. Este carro va a hacer esto y pasó. Este carro va a hacer esto y pasó. Esto va a pasar esto. Y por cierto, yo no sé cómo ustedes hacen las piezas y nosotros le ganamos a ustedes. Yo estoy diciendo, ay Dios mío. Esto fue Carlos. Usted hace las piezas y nosotros le ganamos. Yo no lo entiendo a ustedes. Yo, ay Dios mío. ¿Qué te hiciste aquí? Pedro lo hizo, ¿verdad? Eso fue en aquella escuela. Después de aquella escuela saca un Supra y se le rompe la cara a todo el mundo y fue a nosotros. Mire esto, repáralo. ¿Sabes qué? Pero los australianos no hicieron el tercer jamborí. Wow. Porque sencillamente tú... ¿Cómo sintieron ellos cuando los llevan a ustedes como algo especial? Porque ustedes fueron invitados especiales para el jamborí y salir triunfantes también del jamborí. ¿Cómo lo vieron ellos? Yo lo que tengo que agradecerle a Colin la manera en que nos trató en todo momento. O sea, fue una cosa que... Es bien difícil explicarlo en televisión a menos que usted lo viva. El que tú vayas a un restaurante a comer y tú tienes 30 personas y venga un australiano lo pague todo. Eso nosotros lo vivimos. El que tú vayas a tomar café y somos 30 y la compañía de café le dice eso los da de gratis a todos ellos. Eso lo vivimos nosotros. Anda. El que tú vayas a ir al Kentucky Fried Chicken, que por cierto en Australia la comida no tiene hormonas. Y la diferencia es la primera vez que yo como pollo de Kentucky y yo dije ese es el mejor pollo que yo comí en mi vida. Sin hormonas era el mejor pollo. Comíamos pollo por la mañana. Pollo el medio día. Le damos pollo a los japoneses porque los japoneses no sabían qué comer. ¿Me entiendes? Cada vez que nos vieron a los japoneses, ya, 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 ya. Yo no sé qué decían, pero era pollo para ellos. Esos tipos tuvieron que comer pollo cuatro días. Porque no hablaban. Pero estaban bien. Fíjate, los japoneses... Era uno de los equipos que más, este, dicen que los japoneses no demuestran mucho sentimiento. Yo digo, pues esos japoneses no son japoneses porque estaban, estaban, estaban... Entonces ellos, nosotros les dábamos pollo, nosotros les daban ginseng, una cosa así. ¿Cómo es? Ginseng. Que se tenía que tomar el que caliente. Chacho, la tomamos un día nada más y el otro día estábamos graves. No te toques. Porque cuando el humilde gana y nosotros cantamos la borinqueña. Wow. Para mí es el momento más feliz de mi vida. Que yo lo vi con la bandera y está de espalda. Que, by the way, a ese que sacó esa foto, mil felicitaciones. Yo creo que fue alguien que fue... I love it. Esa foto cuando ustedes están con la bandera. Usted está con la bandera. Se ve de espalda. Wow. ¿Cuántos años más nosotros los boricuos podremos cantar esa canción? Para pelo. No se sabe ahora. Y te lo digo por qué. Porque las cosas van a... Vienen cambios y vienen cambios rápidos y vienen cambios fuertes porque tienen que pasar. Para mi, ¿qué tenemos para el futuro? Bueno. Rapidito que... El año que viene, ya deshiciera, nuestra CEO estará presentando en el Congreso de Estados Unidos los primeros bachilleratos ocupacional en la historia de Estados Unidos. Wow. Me voy a explicar. Eso se oye aquí. Aquí tenemos un problema en la nación americana que todo el mundo es académico. Revoluciones. Inclusive en las escuelas vocacionales y tecnológicas de aquí de Orlando, los directores son académicos. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo una persona que es académica, que no conoce de herramientas, puede correr a un colegio vocacional que es de toda herramienta? Pues, en este mismo rol existe en las escuelas vocacionales y en los colegios tecnológicos de Puerto Rico porque somos una copia de lo que sucede aquí. Porque muy pocas personas como yo han ido a batallar esa pelea. Y esa pelea llevó más de 20 años en ella y llegamos hasta el Congreso. Qué bueno. Se acabó. Hay dos personas. El ocupacional y el académico. ¿Cuál es la diferencia? Todo aquel que usa una herramienta manual y haga fuerza manual es ocupacional. Por lo tanto, un dentista es ocupacional. Un cirujano, no el médico generalista. El cirujano es ocupacional. Y en la historia, siempre la gente ocupacional ha ganado más dinero que la que habla. El problema es que los últimos años después de la guerra, los que hablan, los que hacen leyes, los que están en la televisión son académicos. Y ha llegado el público en el momento de que hay tanta gente hablando, que hay tanta gente hablando las cosas que no son. Entonces ya tú has visto un ambiente en donde la gente ya no confía en la prensa, van más a Facebook, van más a otras situaciones. Y vamos a hablar de una pandemia. Yo no tengo miedo de decir esto. Porque la prensa se ha convertido en unos magazines. No están dándote la información correcta. Aparecen más unas cosas de chisme que de realidad. Y la gente puede... Como que tuercen lo que está pasando. ¿Por qué gana el presidente Trump? ¿Qué fue lo que le dijo a la prensa el día antes de las elecciones? Ustedes son un montón de embusteros y por eso ellos van a ganar. Y ganó. Y ganó. ¿Y qué pasa ahora? Tiene una prensa que decía... Entonces, ¿viste la parte que está botando los papeles? Pues eso es mentira. Es que había un montón de latas que no podía tirar las latas. Lo único que le dieron fue el papel, pues lo tiró. Y es el que saca la historia. Y eso fue lo que lo tiró. Sacan todo fuera de contexto. Exactamente. No es que me caiga bien. Pero también hay que decir las cosas como son. Y hay que decir la verdad. Ahora aquí en Orlando, nosotros seguimos siendo un colegio pequeño, pero con casi un 100% de empleabilidad. Tú lo sabes, tú eres la que los emplea. Así. Vamos a verlo claro. Y hay gente que constantemente te está llamando a ti. Ya no tenemos tiempo para poderlos emplear. Eso es así. Ahora con el boom que estamos viendo de Boricua, yo no sé si llegan a donde está el colegio de nosotros, al frente del Florida Mall. Porque estoy viendo que el Boricua se queda en Kissimmee, se queda en Ponciana. No, y estamos... No, by the way, estamos en el 8620 del South OVT en Kissimmee. Las clases comienzan el 13 de noviembre, así que tienes tiempo de matricularte. Así que pasa por allí, te esperamos. En diésel nada más, nosotros necesitamos sobre 60 personas para emplearlos. Dilo. Es correcto. Si llegaran 60, ya los tendríamos empleados con International Tron y cosas así. Pero es que no hay. dominadora. Pues mire, las ocupaciones son los que van a parar a Puerto Rico. No van a ser los académicos. No van a ser los que hablan. No va a ser el tipo que está en la radio. No va a ser el legislador que está aceptando y haciendo leyes estúpidas, tratando de meterle más taxes y ponerle más chavo al tipo, porque hay un huracán y tú vendiste el agua en dos pesos, pues te voy a meter una fianza de 40. Esos no son líderes. Los líderes son los que puedan crear el empleo para que el pueblo echar para adelante. Por eso es que sigo diciendo seriamente que ese es el cambio que tiene que existir en Puerto Rico inmediatamente. Ya es ridículo mantenernos con los mismos individuos que nos llevaron a la quiebra. Es correcto. Señoras y señores, pues, señor Colón. Sorry. Muchísimas gracias. La verdad es de Dios y aquí se ventila la verdad. Y acá ustedes en Estados Unidos nos tienen que respaldar fuertemente. Ustedes son los que tienen los votos y tienen los representantes. Nosotros no tenemos nada. No tenemos votos por votar por el presidente. No tenemos representación en Cámara y Senado. Son ustedes los únicos que nos van a poder ayudar. Bueno, ya pues vamos a un corte comercial. Nandito, ¿me escuchas? De hablar de racing. Claro. Ok, vamos a un corte comercial. Y regresamos en breve, señoras y señores. No lo quites, que volvemos con mucho más. Tenemos World Wide Racing. Y tenemos la buena gente de América Auto Solution por ahí. Y antes de irme a comerciales, señoras y señores, recuerden que este show no sería posible sin la ayuda de Tintan Welding, tu soldador de confianza, Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, American Auto Solution, que se especializan en piezas nuevas y usadas. 100% satisfacción garantizada y good to go, Wilson Tires. Vamos a una pausa y regresamos. Nos vemos después. Oye, gracias por Puerto Rico, por hacer Street League of the Way. ¿Cómo fue? ¿Puedo ser político? Claro. ¿Y qué más? 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 Más fuerte, no esté azul, ninguno. No. No, me la gana. ¿Te quieres atar? Un reto. ¿Sí? ¿A ti? A ti que está. No está pinto. No ustedes lo das de lo mismo. Cambia amarillo y la verde por la negra. Una persona, si. ¿Todo detrás acá, bien chévere. Un reto. Haz de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street League of the Way. Multiuso no mancha. limpia tu carro buscará establecimiento favorito atrévete a ver la rutina utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro aluminio cobre acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero de lunes a sábado y su trabajo está garantizado pregunta al pizza no sólo tiene la más famosa sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por tener llámenes al 4 0 7 9 3 5 0 0 6 3 localizado en el 11 0 7 bryan street en visita donde harán el servicio y los han hecho Berlin Race Club 4 0 7 9 10 8 2 26 fabricación de autos de competencia medio 3 cuarto y full chasis roll bars roll cage cajita de wheelie bars chapas para four links mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fire 4 7 9 10 8 2 26 building race club y turino foto studio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividades que usan por los que esenciales pueden llamar a 4 0 7 6 9 4 26 50 y todo estamos con artistas gráficos para que salva de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 4 0 7 6 9 4 26 54 y turino un toco muy buenas tardes muy buenas tardes queridas fanaticadas bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados son revoluciones por minuto y hoy pues me llena de mucha alegría que a mi derecha tengo a ángel vargas y a mi izquierda andy mira un aplauso para ustedes mismos que están aquí en que revoluciones por minuto señoras y señores en el centro de la acción estamos celebrando las world sport camping challenge donde esto es extraordinario aquí están los autos más rápidos vamos a comenzar con andy rápidamente andy que no tiene que decir de este great fin de semana aquí en el orlando speed world muy contento que después de tantas catástrofes que hemos vivido todos estamos juntos y gozando y viendo lo que nos gusta a todos las carreras aunque la fiebre que está increíble hay muchos carros rápidos aquí en la pista hoy la pista está llena como lo pueden ver se están se están empezando a hacer récords o creo que vamos a tener un fin de semana muy bueno eso es así que que estás exhibiendo este fin de semana ahora aquí en el orlando speed world bueno básicamente siempre traemos nuestros productos como saben los corredores los tratamos de mantener al día con lo último la tecnología de turbo inyección computadora ese tipo de piezas pero también hemos traído un producto nuevo que estamos ofreciendo desde el día que el aeropuerto en puerto rico abrió nosotros estamos enviando plantas generadoras a la isla aquí tenemos una línea completa de generadores de generadores pequeños bien eficientes hasta plantas grandes para para compañías y cosas así el envío lo hacemos bien rápido estamos localizados en miami lo hacemos de uno a tres días llega la planta es completamente seguro todos me conocen hace muchos años y estamos muy contentos porque hemos ayudado a muchas familias en puerto rico también si tiene su planta no las puede traer o si tiene carga que mandarle a su familiar y quiere que llegue rápido hacemos esos envíos de uno a tres días y como le digo es completamente seguro y así que si quieren enviar algo por allá pues lo pueden enviar aquí con andy mira ya que teléfono se deben de comunicar le voy a dar mi número mi oficina y mi número de mi celular personal donde lo pueden llamar también en mi oficina es 305 769 1877 repito 305 769 1877 y mi celular es 305 761 44 71 o en facebook me puede encontrar como Andy mira o World Wide Racing cualquiera de los dos tenemos páginas gracias gracias Andy ok ahora vamos a hablar con Ángel Vargas lo tengo aquí a mi derecha Ángel él es de American Auto Solutions y le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo sponsor ok Ángel Vargas oye cuéntame un poco a que se dedican ustedes American Auto Solutions que es eso de American Auto Solutions American Auto Solutions es una compañía que se dedica a vender empresas usadas de nuevas aftermarket tenemos motores, transmisiones, suspensiones, carroserías y nada nos dedicamos simplemente a brindarle servicio ya sea a los talleres, a retail, a las personas individuales eso que es lo que nosotros nos dedicamos tenemos la línea de Metal Loop tenemos la línea autorizada de Street League y también vi Street League por allí claro que sí pero esto hablando así es como un nuevo concepto de autobar y yo cuando yo fui allí yo los vi a ustedes me quedé muy impresionada con lo que ustedes hacen porque reciben llamadas de todas partes buscando piezas sean nuevas o sean usadas exacto, si somos una compañía que nunca le decimos que no a la gente si donde ella no la consigue nosotros nos preocupamos en buscarla ya sea fuera del estado ya sea en cualquier país de Estados Unidos buscamos la pieza y la traemos aquí hablando y se la llevamos a la puerta el dilema nosotros es el servicio o sea es un dilema que yo y mi socia Miriam Ramos nos implantamos de darle el servicio a las personas y llevarle las piezas a la puerta ok y eso está extraordinario ya yo sé dónde encontrar la pieza ya sea nueva o usada y dónde ustedes están y qué marcas tienen trabajamos todo tipo de marcas, todo tipo de años, todo tipo de marca europeo, importado así sea Honda también, Honda, Mazda, Mitsubishi, todas las marcas no tenemos restricciones, todo lo que tú necesitas nosotros lo vamos a conseguir para ustedes en qué, dónde exactamente ustedes están localizados, están en... estamos en Orlando, estamos en el 6431 Mirner Boulevard en la área de la Lancaster cerca de Floyd Amor, esa es más o menos la área y el número de teléfono es el 407-985-5600 y también me pueden conseguir el 407-267-5947 ya lo saben, no se lo pierdan si usted está buscando la pieza que a usted le interesa que usted necesita, se levanta por la mañana no encuentra ¿verdad? su auto no está funcionando digamos que el alternador ¿verdad? se le rompe oye, llama a Ángel él tiene la pieza para ti American Auto Solution ok, el nuevo concepto de Auto Park y continuamos aquí con Andy Andy, no te voy a dejar porque lo que tú haces es muy interesante y vamos a exhortar al público que si ellos quieren mandar ¿verdad? cosas, ya sea a cualquier lugar ¿no? correcto a cualquier lugar porque no es un sitio en específico usen a Andy Mira Worldwide Racing y lo mandan de una forma segura seguro que sí cualquier cosa que quieran enviar siempre nos hemos dedicado a enviar esas piezas caras que los corredores compran transmisiones de 10 mil dólares cosas bien costosas y nunca se ha perdido nada nunca ha habido ningún problema ni lo habrá tampoco la compañía que usamos es muy seria lleva más de 25 años en el servicio de aéreo a Puerto Rico y ese servicio ahora lo estamos brindando para las necesidades que están teniendo allá por culpa del huracán como le repito si necesitan enviar algo si necesitan enviarle un generador si quieren comprarme un generador a un precio competitivo y yo se los envío le garantizo que su familia lo tendrá en unos cuantos días y el teléfono de nuevo es 305-769-1877 o 305-761-4471 ok muy contenta gracias Andy gracias volvemos con Ángel aquí oye y pues que otras cosas ustedes ofrecen además de eso no digamos que es una compañía que se puede creer en ella verdad que sí y es y están una vez más donde están localizados y el teléfono que yo sé que hay mucha gente que quiere saber de American Auto Solution donde pueden encontrar la pieza nueva o usada lo que usted quiera cualquier marca la pueden encontrar aquí bueno el nombre lo dice American Auto Solution es buscar la solución ya sea del mecánico de la persona del consumidor es dedicarnos cualquier problema que tú tengas con tu auto pues nosotros vamos a buscar la solución claro que sí como dije pues yo y la propietaria Miriam que somos los que estamos pues dedicados a a servirle al público de aquí eh hispano anglosajón a todo el mundo de la Florida muchas gracias muchas gracias Ángel Andy cuéntame ahora vamos a hablar un poquito acerca de fiebre de fiebre vamos a hablar del corredor vamos a hablar de tu auto cuéntanos porque no sé bueno el el auto que ha pasado bueno el el Solara el Solara el Solara si de eso mismo lo vendimos no podemos decir nada sobre el Solara porque vienen sorpresas con el Solara vamos a hablar del Supra tenemos un Supra tenemos un Supra que corre 7.5 en la categoría de 76 milímetros ok es un carro que en independiente suspensión independiente completamente stock goma pequeña tiene el récord en los 60 pies de 1.17 en esa categoría ay mamá un carrito de calle que corre duro ay mamá y no pudimos estar aquí en el evento hoy porque como todos sabemos los huracanes nos han causado problemitas pero eh muy pronto estaremos acá y pensamos ir para para Maryland también en un par de semanas o si Dios quiere vamos a estar ahí que bien que bien bueno que les puedo decir mi gente que muchísimas gracias Andy gracias Ángel muchísimas gracias muchísima suerte con American Auto Solution que sé que es una compañía eh que se puede creer en ella y sé que sigues triunfando y tú tienes una historia tú tienes una historia ah bien 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 interesante para nuestro público bueno señoras y señores pues despídete Andy gracias de nuestro público sabemos que te tienes que ir a trabajar y estás aquí yo te doy las gracias gracias por invitarme un ratito de tu tiempo para estar aquí y contarnos un poquito de lo que estás haciendo de tus buenas obras que estás haciendo y de esa gran compañía que vale la pena gracias muchas gracias bueno eh saludos a todos y por favor si pueden venir aquí a la pista este fin de semana vengan que hay que pasar un tiempo bueno todos hemos pasado un tiempo malo vamos a pasar un tiempo bueno vamos a mover esos carros hacer récord los corredores necesitan de ustedes el público que vengan a verlos eh que hablen con ellos que exhortamos al público que porque porque acuérdate que ellos son las estrellas del surface correcto y tenemos que reconocer que ellos están jugando la vida correcto no importa tienen una buena paga pero se juegan la vida para darles un buen show así es que patrocina patrocina ven este weekend a Orlando Speedwork verdad por favor vengan que la van a pasar muy bien definitivamente muchas gracias gracias muchachos muchas gracias gracias señoras y señores vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos llévatelo Nandito gracias oye gracias Puerto Rico por hacer The Street League of the Wet tu favorito el que más brilla el que más dura y el único que no salpica ahora te trae la bestia azul el de gris el que pela la grasa más fuerte que la bestia azul ninguno no perfumen la grasa sacala con la bestia azul Street Legal te lanza un reto sí a ti que estás escuchando y que nos estás viendo no uses más de lo mismo cambia la amarilla y la verde por la negra una vez que use Street Legal multiuso no volverá a esos multiuso viejos que son más de lo mismo cien por ciento hecho en Puerto Rico Street Legal multiuso mancha limpia mejor y el que hace espuma para lavar tu carro búscala en tu establecimiento favorito atrevete a romper la rutina cambia a la negra Street Legal una purificación en Puerto Rico in Puerto Rico en Puerto Rico la 000 noches en Puerto Rico cilindro Power & Coring Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Precios competitivos. Pregunta por Jimmy O.M. al 407-452-24231. Al piso no solo es la más famosa, no tiene que dar ese estilo mejor, sino que también preparan sabrosos androces y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llamo al 407-925-006-333. Localizado en C-07, Brian Smith, en KC, donde le darán servicio que los atenten. Y Turino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turino Fotostudio.com Buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos, bienvenidos. Les habla Magda y Turino. Y estás escuchando y viendo Revoluciones por Minuto, directamente desde la pista de Orlando Speedworld. Y me encuentro con Doña Irene. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ave María. Chicos, sabemos, ahora mismo, Bomi no está en este momento porque está grabando el pase de Luz y Mar. Dios mío. Increíble. Estos carros están volando en el día de hoy. Y esperemos, esperemos. Dicen que por ahí que hay que a tener un buen récord, ¿eh? Van a haber muchos récords este día rotos y muchas nuevas marcas para los carros. Oye, pero cuéntame un poquito del team de Chapitas, que sé que estás pegadito a ver, tú eres del team Chapitas. ¿Cómo tú ves hoy, este fin de semana para Chapitas? Bueno, este fin de semana nosotros vemos que, bueno, estamos tratando, seguimos pegando con la suspensión de una suspensión nueva. Están usando unos sistemas de la suspensión que nadie en el área de import la ha usado. Es algo completamente nuevo para un auto import, ¿no? Import, sí. Claro. Ya la cuestión de los domésticos, ocho cilindros, ellos los usan. Pues ahora lo están tratando de hacer con un impulso. Hemos tenido un poquito de problema. ¿Combinación nueva? Es una combinación nueva la suspensión, sí. Y nada, estamos, están bregando y ahora mismito el carro salió un poquito del auto. Que ellos lo querían buscarle fuerza saliendo. Ya le consiguieron la fuerza, ahora lo que tenemos que poner es cogerlo derechito. Verdad que sí, verdad que sí. Y eso pues se presta este fin de semana y exhortamos al público, doña Irene, por favor exhorta a toda esa gente que se den cita aquí en el Orlando Speed World. Es un evento único en su clase, ya es una marca y si ustedes escuchan, oigan, oigan cómo van por ahí. Y lo que escuchamos es un ruido espectacular, ok, como que estamos racing el nitro, mucho nitro, mucho ruido aquí en el Orlando Speed World. Ok, oye, y quiero decirte rapidito que este show y estas carreras no fueran posibles y son posibles con el auspicio de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, ok. También Tintan Welding, tu soldador de confianza, Street Legal, oye, el producto, dime tú, ¿qué tienes tú que decir de Street Legal? Que es extraordinario, extraordinario. Y por supuesto, nuestro nuevo auspiciador, American Auto Solution, con teléfono 407-985-5600. Oye, es un nuevo concepto de Autopar, así que pasen por allí, llámenlo, 407-985-5600 si estás buscando la pieza que tú necesitas. Y tú tienes muchos amigos que ellos buscan muchas piezas y tú también, doña Irene, así que oye, envíalos a American Auto Solution. Ok, y otra compañía que sin ellos, sin su oficio, pues no estuviéramos aquí hoy es Good to Go Wheels and Tires. Oye, localizados en el 46-49 del South Orange Blossom Trail, ok. Allí tienen de todo, allí tienen la goma y el aro que tú estás buscando. Exacto. A veces que tú tienes, ponerle el carro bien pimpeado. Ahí es coger lo que tú quieras, ahí es goma y aro de todas las clases y todos los colores. Exacto, sí. A veces uno está buscando una goma especial, no la consigue. Vayan donde los muchachitos ahí en Good to Go. Es correcto, es correcto. Good to Go Wheels and Tires, localizados una vez más en el 46-49 del South Orange Blossom Trail. Oye, tengo que decir algo. Elosimar 6-7. 6-7, 6-7. Dios mío. 6-7. Lo grabaste, lo grabaste. La tienes. Ahí va el Hulk. La tienes y está por aquí el Hulk. Oye, son muchos, son muchos los autos. Ahora me invito, el Hulk Velasquez. Sí, el Hulk, sí. Que tenemos este fin de semana por aquí. Oye, tenemos al Brujo también, tenemos al Brujo. Tenemos la Chancleta, tenemos Ortiz Racing. Amori, Amori, Amori. Tenemos el Luri, el Jerry Racing, Code Blue, Monkey, X-Men, Axiana, Shrek, que está por ahí, ¿verdad? El varón que tiene World Record. Exactamente. MF Motorsport. También está por ahí, John Blanch, también John Blanch, de Microtek, también está por ahí. El Rafaelito, el 13B más rápido del mundo. Viene ahora. Y por muchos años ha sido campeón. Tenemos aquí los Racing, tenemos a Bell Performance. El Jovian. Oye, tenemos la Nani. Sí, la Nani también se le ve a ella. No le voy a hablar de aquí, porque tenemos muchos. Doña Silvia, muchos autos. Doña Silvia, que anoche. El R8 de Fundón. Que ahora mismito tiene unos tiempos, ahora mismito, increíble. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Quién va a ganar? Bombi, ¿quién tú crees? Con lo que tú has visto hasta el momento, porque todavía el Rafaelito no ha dado un pase. Bueno. No ha dado un pase. Pienso que. El Jerry Racing tuvo un percance, pero van a correr. Sí, un percance con el motor, no sé todavía. No sabemos si va a correr el Jerry. Son autos competitivos que dan pelea. Que están dando pelea. Pero veo a. Y tienen, no sé, algo ha pasado ahí. No queremos especular mucho, pero algo ha pasado con el Jerry. Sí, algo pasó con el motor ahí, un poquito percance, pero para adelante. Exactamente. Pero así, tú que has estado en el centro de la acción, ¿qué tú crees? Así viendo por encimita, ¿quién tú crees que se va a llevar? Oye, a ver el performance, Dios mío. A ver. Tremendo. El nene mimado. De aquí, de aquí, de Rolando Speedwall, la pista de los récords. Yo voy a Fondón. Tengo a Fondón rompiendo más récords y mejorando el auto. Deja que se le quiten ese pequeño tie-shake que tiene. El tiempito que tiró ahorita fue bien impresionante. Está casi pegándosela el de Rafaelito. Sí, eso es así. No, no, pienso yo que el Dwayne Colón dijo que ya le rompió el récord. Tú. Que tenía entendido que sí. Sí. Saludos a Fondón, es buena esa buena gente. Yo conozco a Fondón Marda muchos años. Ahorita estaremos por ahí. Cuando el hijo era pequeño, saludos a todos ellos. Claro, saludos a todos. Y paraste con la isla, todo el mundo. Claro. Exacto, exacto. Oigan, señoras y señores, y hablando de todo un poco, Complete a Mobile, se llama Rainbow Grooming. Rainbow Grooming. Llámalos ahora y pasa por allí, por Gloria Hair Salon, si quieres tener un pelito así como el mío, ¿verdad? Mira el mío. Y si quieres tener un pelo así como el de Bambi, oye, pues pásate por allí, por Gloria Hair Salon, con teléfono 407-275-6494. Estamos activaditos y tenemos por ahí una efémina que es bien, y es bien racing. Échate para acá, ven, ven para acá, ven para acá. Le gusta la fiebre. Sí, 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 a ella le encanta, me encanta la gasolina, ok. Cuéntame un poquito, cuéntame un poquito, ¿estás gozando por ahí? ¿Quién tú crees que va a ganar este fin de semana? Porque esto es bien controversial, mamita. ¡Anda pal carajo! Dijo ella. ¡Mectec, Mectec! El Rafaelito, ¿verdad que sí? Muchas gracias, mami. Adiós, mami. Ok. Bueno, señoras y señores, tenemos de todo. Show bien controversial, como lo dicen por ahí. Revoluciones por minuto, revolucionando el mundo. Ya, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Nos quedan 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos, me indica Luis Felipe por ahí. Estamos gozando, señoras y señores. Este evento, el más esperado, el evento esperado por los amantes del drag racing, llega de nuevo aquí a la pista de Orlando Speed World, y se llama la World Sport Camp Challenge. Oye, no te lo puedes perder. Ven para acá. Auspicia. Ok, ven a ver las estrellas del dragueo. Así es que no te lo puedes perder. Osi está super... Le damos las gracias a Ausi por este gran evento. ¿Verdad que sí? A María y a todos, a todo el personal, a todo el team de la pista. Oye, yo estuve caminando anoche por allí por la pista y se me quedaron los zapatos. Se me quedó el zapato enganchado en el bike, porque déjame decirte que está bien sticky. La pista ha sido tan bien preparada y eso es gracias a Wey. Sí. Gracias a Wey. Wey, eso es tremendo trabajo. You prepared the surface, ¿verdad? Bumby, come over. Wey, eso es tremendo trabajo. What do you think about the surface of the track? The surface of the track is excellent prep work here at Orlando Speed World. I want to congratulate all the workers, all the team members, everybody who is making it possible here to be here at Orlando Speed World. So this weekend, I hope everybody has fun and is going to be safe. And again, thanks to María and Ossi and the whole crew. Without them, this is not possible. And without all the major sponsors, it has to be a teamwork, teamwork. You have to be here to see what's going on. Yes, you have to be here. There's a lot of crowd, a lot of people, a lot of food, piña colada. Everybody's having a lot of fun and a lot of world records. Benders, we've got Benders. Just come by, you'll have fun. Oh, yes. Don't stay home. Definitely, yeah. No te lo pierdas y que no te lo cuenten. Y para aquellas personas que estaban preguntando cuál era el precio, pues mire, aquí tengo el precio. Por tres días, el evento, viernes, sábado y domingo, eran 50 dólares. Hoy ya es sábado. Dos días pases, sábado y domingo, 40, ¿ok? Un solo día, 25, ¿ok? Los niños, debajo de los 10 años, entran completamente gratis. ¿Qué más quieren? ¿Qué más tú quieres? Hay que apoyar. Tienes que apoyar. Tienes que venir. Orlando Speed World es lo que se presenta. Es el plato preferido esta semana aquí en el Orlando Speed World. No te lo puedes perder, mis amigos. No se lo puedes perder. Mucha gente de la isla de Puerto Rico aquí también apoyando el evento. Gracias a toda la gente que viajaron. Oye, fíjate. Hicieron posible. Gracias a todos ellos. Y lo más que me gusta es que tú ves unos stickers en los autos que dicen, Puerto Rico se levanta. Eso es. Exacto. Un abrazo y un beso bien grande para todos los puertorriqueños, para nuestra isla. Apóyenla. Especialmente para Mayagüez, que soy de Mayagüez. Luis Felipe de Amoca, ¿verdad? ¿Tú? Guayanilla. Guayanilla. ¿Y tú? De Caguas, Puerto Rico. ¡Caguas, Puerto Rico! Así que un aplauso para todos ellos y verdaderamente Puerto Rico se levanta. Toda la isla necesita ayuda. No fue más que para un sitio especialmente. Ángel Vargas, ¿ok? Gracias. Nos vemos luego, Ángel. Apoyen a la isla que hace falta la ayuda. Sí, hace falta la ayuda. Apoyen. Sigan donando. Sigan donando porque verdaderamente la isla lo necesita. Y verdaderamente para tú estar aquí viendo todo eso, tú tienes que ser bien fiel, bro. A ti te tiene que gustar la fiebre. Por eso exhortamos a todo el público a que vengan aquí a Orlando Speed World, que este fin de semana es un fin de semana de mucho nitro, mucho ruido, de muchas expectativas, porque tenemos la expectativa de quién es que se va a llevar este gran galardón de World Sport Campus Challenge. No lo sabemos. No está el Humilde. No. No está la Carol. Pal de autos, pal de autos. Pal de autos no están aquí. No porque no quieran, sino porque tuvieron sus situaciones y no están aquí. Así es que vamos a ver. Mucho chance ahora para los del patio. Ok. Mucho chance. Hay mucho chance. ¿Qué tú crees eso? Sí. ¿Ah? Muchos de los carros que no pudieron venir, pues, no le dieron tiempo para terminarlo. No es que yo me alegre, pero, pues, yo vivo en Estados Unidos y voy a los de Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Así es que vamos a ver. Pero les deseo muchísima suerte a todos, sea puertorriqueños, sea de cualquier parte del mundo. Te llevas el galardón. Un beso y un abrazo. Claro que sí. Y más de aquí, un saludo también a Cheito Gómez de Arecibo Motorsport. No he escuchado de él, lo he llamado varias veces, no hay señal en el teléfono, pero espero que esté bien él y su familia y para adelante, Cheito. Pronto va a ser papá de nuevo, así que mil felicitaciones para él, su esposa, así es que los quiero muchísimo. Ellos saben que los quiero mucho. A Rosa, ¿ok? Sí, a Rosa. Muchas gracias, Rosa. Esgardo. A todos ellos. Y también, fíjate, Bombi, que tenemos que darle las gracias a todos nuestros asfixiadores que sin la ayuda de ellos, este show no hubiera estado aquí y yo lo tengo que decir una vez más, gracias, gracias, mil gracias a todos nuestros sponsors para este fin de semana, en especial para estas carreras que fueron Tintan Welding, tus soldadores de confianza con teléfono 954-817-8831, Alpiza, la auténtica pizza estilo New York, y hablando de Alpiza, por ahí Pito Pimar tienen dos autos, ¿la pudiste ver? Cuéntame, porque ahora, dentro de un ratito, están escondidos, vamos a sacar la premisa, ¿ok? Street Legal, oye, el producto, el que pone precioso tu auto, Street Legal, con teléfono 407-230-0149, nuestro nuevo asfixiador American Auto Solutions, 407-985-5600, se especializan en piezas nuevas e usadas, un nuevo concepto de auto par, y por supuesto, Good to Go Wheels and Tires, que están localizados en el 4649 del South Orange Blossom Trail, con teléfono 407-240-4663, donde puedes encontrar la goma y el aro que tú quieras, y a buen precio, porque ellos te financian, ¿verdad? Lo que tú quieras. Así es, ¿qué nos queda? Me dicen por ahí que quedan cinco minutos. Nandito, ¿cómo estamos allá en la estación? ¿Estamos bien? Claro que sí, cariño. Saluditos. Ahí tenemos a Nandito, no hay ninguna llamada ni nada por ahí por el estilo, ¿verdad que sí? Está todo el mundo aquí. Está todo el mundo en la pista, ¿verdad, Nando? Y los que no están, ¿qué no han llegado? No hay llamadas, no hay nada, porque todo el mundo está en la pista. Está todo el mundo aquí metido. Que no hay llamada hoy. Exactamente, exactamente. Así es que, por favor. Apoyen a la isla, mi gente, que es lo que vea es la noticia. Apoyen, apoyen. Apoyen a la isla, que estamos malos de lo que se piensan. Pero también hoy estamos exhortando al público a que vengan para acá, para Orlando Speed World, mira, ahí lo tienes, Orlando Speed World, donde se cocina lo mejor de lo mejor, donde los autos, los tres se ve, este fin de semana, ¿verdad que sí? Se enfrentan, vamos a ver quién va a, se lleva ese gran galardón. Aquí está la princesa, Magda. Ajá. Ahí está la princesa, te mando saludos. Ay, bueno, y la princesa farandulera, princesa, cuéntame un poquito, el 28. Gracias, Magda, estuve, estaba en sintonía, estoy escuchándote. Sacro Imperio Award. Queremos escuchar a tu público, ya que tú vas a estar galardonada octubre 28 en el Club Majesty, hacer una invitación a todo tu público a apoyarte, queremos verlo en este gran evento, en la gran inauguración de la Fundación Sacro Imperio Foundation. Claro que sí, así que los exhorto, señoras y señores, este 28 de octubre, no se pierdan, vengan al, en donde vamos, en el Club Majesty Sacro Imperio Award, vengan y hablen conmigo, así que allí estaré, me van a ordenar, oh my God, eso es un honor para mí, muchísimas gracias, princesa, estamos muy agradecidos, exhortamos a todas esas cientos y miles y miles de personas que están viendo revoluciones por minuto, que vengan, que se den cita allí en el Club Majesty, el 28 de octubre, donde vamos a tener una noche espectacular, una noche para los artistas y una noche para galardonar por una buena causa, princesa, y esa causa es... Bueno, ya tú sabes que estamos, una alfombra roja vamos a tener, una lluvia de estrellas, dentro de ello estás tú representando a Revoluciones por Minuto y a toda esta fanaticada que te ha seguido por los últimos años, queremos que estén allí apoyándote y celebrando ese gran logro que has logrado a través de tantos años. Muchísimas gracias, princesa, te deseo muchísima suerte. ¿A dónde se deben de comunicar? Rapidito, ¿a qué teléfono se deben de comunicar si quieren ser parte del Sacro Imperio Award? Los boletos ya están a la venta, pueden ir a la joyería Salea Park en el 27 South Semoral, Boulevard, o me pueden llamar porque les sale más barato a toda tu fanaticada, que los compren ya al 787-243-5400. Los tenemos a 20 dólares en este momento, en la puerta van a ser a 30, así que soltamos al público que los compren ya al 787-243-5400 o a la joyería Salea Park en el 27 North Semoral, Boulevard. Muchísimas gracias, princesa, señoras y señores, ya casi, ¿verdad? Ya estamos finalizando revoluciones por minuto. Oye, hemos estado a revoluciones. Oye, le envío a... Gracias a Bola de Humo. A Bola de Humo, porque estuvieron aquí, nos hicieron una buena presentación, un chingo, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Que ya pronto los vamos a ver en acción. Muchísimas gracias, muchísima suerte a Bola de Humo, que ha venido manejando, ¿ok? Desde bien lejos. Ellos bajaron del norte. Así es que muchísimas gracias a todos mis auspiciadores, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía. Bombi, muchas gracias por siempre estar cooperando con nosotros. Oye, doña Irene, ¿qué te puedo decir? Que tú eres el saca... El saca de apuro. Señoras y señores, no queda tiempo para más. Los quiero mucho. Nos vemos en la pista y los exhorto a que vengan. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Mamita! Oh, you need that hug. That was great.